Hola a todos, mi nombre es Saidelin Lizarazo, soy maquilladora y el día de hoy les voy a hacer el paso a paso de este maquillaje que llevo, que es un maquillaje de diario, un maquillaje muy suave, muy sutil, muy fresco, para que lo puedan practicar en estos días que están en casa. Entonces vamos a comenzar, espero les guste. Luego de limpiar mi piel, de ponerme el aumentante, me puse el contorno de ojos y el bloqueador también, que es muy importante. Ahora vamos a comenzar con el maquillaje y voy a empezar con el primer. Este lo voy a usar en las zonas donde tengo un poquito los poros abiertos, para que el maquillaje me quede mucho, mucho más bonito. La textura de la piel se vea mucho más linda. Ahora voy a ponerme la base. A mi me encanta esta de Maybelline Fit Me, porque tiene una cobertura ligera y no me deja tan cargada la cara. Entonces voy a aplicarla con una brochita plana, como estas, una brochita plana. Luego de tener aplicada la base, voy a empezar a difuminar con esta brochita con suaves golpes. La voy repartiendo por todo el rostro. Niñas, ahora voy a terminar de difuminarme la base con la Beauty Blender para darle un mejor acabado a la piel. Igual que con la brocha, pequeños golpes. Ahora, luego de aplicar la base, voy a sellarla con este polvo compacto que es mate de Maybelline, que es el Fit Me. Y lo voy a aplicar con esta brocha gordita, de esta manera. Agarro un poco de producto y doy golpecitos por todo el rostro. Ahora, luego de tener ya la piel acá lista, voy a pasar a hacer las cejas. Voy a usar esta pomada de Sammy y con este pincel que es de doble punta por este lado sencillito y por este lado el pincel con el que voy a aplicar el producto, voy a comenzar a aplicar en dirección al crecimiento del vellito, desde la mitad de la ceja hasta la polita, simulando vellitos en los lados que tenemos huequitos para tapar esos espacios que tenemos. ¿Ven? Y peino y continúo nuevamente dibujando pelitos en la dirección del crecimiento del vello. Bueno, luego de finalizadas ya las cejas, como ven, voy a pasar a aplicar un poco de contorno. Este es un maquillaje de diario. Hay personas que de pronto para el día a día no les gusta ponerse contorno, pero a mí me gusta y pues para aquellas que les gusta como a mí, me lo voy a aplicar para que vean cómo es la aplicación. Entonces, pongo un poquito de producto en una brocha como esta angular y voy a empezar a aplicar desde donde inicia el cabello hasta la mitad del rostro acá, así. Y lo uno con la cien. Algo muy sutil, que quede como medio la sombrita. Luego de aplicado el contorno, voy a pasar a aplicarme una sombrita, un color muy suavecito que es este, ¿sí? Y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo de esta manera, como el parabrisas. Lo mismo en el otro, así. Muy suave. Luego de aplicarme la sombra, voy a encresparme las pestañas y a ponerme la pestañina, así. Lista las pestañas, ahora me voy a poner este rubor de Ateneo en este tono. Vamos a sonreír para aplicar en la manzanita, de esta manera, así. ¿Ven? Luego de ponerme el rubor con un pincel, con un pincel como este, así pequeñito, voy a coger un poco de iluminador y me voy a dar unos puntos de luz en el lagrimal, en esta parte del ojo. Y con esta brocha, me voy a poner un poquito de iluminador sobre el rubor, acá en este huesito. Bueno, finalmente me puse un poco de labial y este es el resultado del maquillaje de diario, muy suave, muy fresco y muy fácil de realizar. Ahora que están en la casa, pueden estar practicando. Espero que les haya gustado. Miren, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram es makeups.bisoy y los invito a que me sigan y me escriban por ahí cualquier inquietud que tengan. Espero les haya gustado. Buen día. Chao.